Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos al capítulo 10. 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 Ahora disparan estos putos, vamos a ver quién es más rápido, vamos. Bienvenidos al capítulo 10. Hay monstruos acechando en cada esquina. Y no hemos encontrado ni un superviviente. Bienvenidos al capítulo 10. Antes de pasar, primero voy a ver qué hay acá abajo. Antes de pasar, primero voy a ver qué hay acá abajo. Bienvenidos al capítulo 10. Bienvenidos al capítulo 10. Bienvenidos al capítulo 10. No me gusta para ver qué hay acá abajo. No me gusta para nada cómo suena eso de ahí. Bueno, bueno, seas lo que seas es hora de salir. Bueno, seas lo que seas es hora de salir. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Mejor me voy. ¿Me querés disparar? Pues toma XE. Mierda, estoy jodido. Se hacen toda la cara. Mejor me voy. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Pero qué es inmortal? No se muere más. No se muere más.